Ahora os voy a enseñar mi centro de trabajo, que es el Centro Cultural Español de Málago. Este es Hermelindo, que es el conserje. Aquí es donde trabajo yo. Sobre todo, sobre todo, mi trabajo es coordinar las actividades culturales. Una de las últimas actividades internacionales grandes, grandes que tuvimos. Trayendo grupos también de España, buscando a todos los grupos de aquí de Málago. La trajimos, no sé si os gusta el rap, pero solo lo solo, que es un grupo muy bueno de España. La Casa de la Palabra es la casa tradicional que había en los pueblos funk, que se llamaba Aba. Es donde se reunían los ancianos, donde tomaban las decisiones del poblado y todo eso. Pero ahora simplemente se utiliza para, desde contar cuentos, reunirse a debatir cualquier cosa. Este es el quinceavo festival de la canción hispana que organizamos aquí en el Centro Cultural Español de Málago. Porque aquí a la gente le gusta mucho la canción melódica, no sé, perales, pimpinela. En realidad el único requisito es que canten en español. Te lo pasas bien y como conozco a casi todos los que cantan, pues... ¡Gracias!